Bueno, continuamos haciendo comunicación con otro son en este diálogo interesantísimo con el licenciado Juan Comprés, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana por la provincia Duarte. Entonces, prácticamente lo que hay que esperar ahora, Juan, es esperar. Esperar, esperar. Y ojalá que se le abra el entendimiento a todas las fuerzas. Porque lo importante, Triforio, William, amigos televidentes, en estos momentos, es la ley de partidos. Lo importante es la ley, la contradicción que hay entre primaria, cerrada, abierta, que se dejen protestar los partidos. ¿Tú recuerdas cuando nosotros éramos asidos del izquierdismo? Sí, termocéfalos. La izquierda nos decía que había contradicciones principales y secundarias y que era un principio marxista. Pero esta contradicción que hay, yo creo que ni a secundaria llega. Esto es terciario, cuaternario, quién sabe. Evocando ese pensamiento, Juan, con perdón, habría que tomar en cuenta un planteamiento que siempre utilizó el corecato con Camilo. ¿Cuál sería? Camilo Torres. Echemos a un lado lo que nos difiere, ¿no? Lo que nos da desde diferente y vamos a insistir más en lo que es común. Claro, claro. Hay un político que dice, mira, si nos peleamos, después tenemos que sentarnos. Evitémonos el pleito y sentémonos ahora. Eso podría ocurrir en el caso ya de la escogencia del candidato presidencial por el PLD. Bueno, ya, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema, como más complicado, ¿verdad? Que no deja de tener conexidad con esto. Eso es bueno, porque en política nada se da improvisado. Todo como que tiene una concatenación. Y hay que ver también en el fondo que aquí estamos midiendo fuerza todos. El PRM, el mismo partido reformista, el mismo PRD, cada quien con su realidad. Pero en el caso concreto del PLD, ¿no está haciendo falta como un manejador o por lo menos un elemento de equilibrio para que cada una de las fuerzas la coloque en su justo lugar y que... Sí, pero tú sabes que el compañero Leónel Fernández siempre ha intentado colocarse como un ente de equilibrio, pero lo han llevado a un grado tal de que ha tenido que fijar posición, fijar posición. Y el próximo año vamos a estar eligiendo nuestro candidato presidencial. Como decía ahorita, nuestra posición, lo que estamos enarbolando, no es ni que sean abiertas ni cerradas, es que se les dé potestad a los partidos. Si eso es, si primase eso, en el Partido de la Liberación Dominicana hay una fuerza que dice que es altamente mayoritaria. Eso lo podemos llevar para allá. Y tal vez puedan imponer que sean abiertas. Usted puede estar seguro que el compañero Leónel Fernández hoy, abierta, cerrada, semiabierta, semicerrada, si debemos buscar otro tipo de concepto, por aclamación, como quiera que sea, va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el 2020. Eso si a Dino no va, y si a Dino consigue ella la reelección. Pero es que partamos de la premisa de que hay un impedimento constitucional. Que hay un artículo transitorio, que es el número 20, y es el último que está allá atrás. Para que todo el mundo lo vea, abre la Constitución y al final está ahí. ¿Qué impide? ¿Usted piensa que Daniel Medina no se va a arriesgar a enfrentar? Yo entiendo que no, lo ha dicho 400 mil veces. Lo juró ante Dios y realmente no creo, porque yo parto también de la premisa política, de que cuando usted tiene elementos en política, en un momento le pueden ser altamente positivos. Pero esos mismos elementos usted los proyecta dos o tres años después y tal vez no le pueden dar los números. Yo soy de los que entiendo que el compañero Danilo Medina está haciendo mejor gobierno que es el que hizo en el primer periodo, pero Trifolio y William. Dos años antes, en el 2014, la popularidad del compañero Danilo andaba por encima del 70%. Hoy no voy a decir números, pero no llega a la mitad de ahí. Entonces, aunque esté haciendo mejor gobierno, los resultados, por un asunto que uno ni entiende lo enigmático de la política. Que con los mismos elementos no tienen los mismos resultados. Y con ese impedimento no creo que haya posibilidad alguna de que se intente hacer algo por el estilo. Y si se diera, si se diera, estamos en disposición también de echar el pleito, abierto o cerrado. Ok, pero independientemente de cual sea la escogencia, no piense el licenciado Juan Coprés, el diputado del PLD por la provincia de Duarte, de que hay como que dinamizar el partido, darle mayor valor a las bases, sobre todo. Mira, el partido de la liberación dominicana, yo he dicho... ¿Sus organismos lucen realmente apresados? No, 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 completamente inactivo. Hay una inacción total. Pero yo he dicho en algunos círculos que el proyecto, el proyecto del partido de la liberación dominicana se ha estado fumando en el aire. Ahora mismo usted me pregunta concretamente cuál es el proyecto del partido de la liberación dominicana. Y posiblemente le diga mi criterio. Pero si se lo preguntamos a cualesquiera de los 600 y tantos miembros del Comité Central, te diría tal vez algo muy diferente. Y a otro muy diferente. Porque nosotros hace tiempo que no unificamos absolutamente nada. Agradezcan que no hay oposición. Yo he definido el tramo que estamos viviendo. Como que nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer para perder. Pero por suerte, y grábate eso bien, por suerte la oposición está haciendo todo lo que hay que hacer para no ganar. Y entonces estamos en esa fuerza. Si es que hay oposición. Uno que está haciendo todo lo que hay que hacer para no ganar y otro para perder. Ojalá que ganemos nosotros la contienda. Compré de que hay una campaña sucia que se está preparando contra Leónel Fernández, según dijo Rafael Núñez. Yo no creo, porque la otra no dio resultado. Y esto sería un agravante a aquello que sucedió horripilante por demás y sin necesidad. Yo no creo que se atrevan a ese tipo de situación. Porque lo que hay que buscar en estos momentos son los puntos de avenencia que tenemos nosotros para lograr dar el salto y superar el 2020. Que no se atrevan. ¿Usted no se atreve? Danilo se atreve a todo. No, ahora no se atreve. Yo creo que también usted está acusando al presidente de manera muy despiadada. Pero si se atrevieron a traerla a Kirino. Pero por Dios. Eso ya hace otra cosita. Los tiempos son diferentes y los actores se están moviendo de una manera distinta. Y los elementos son diferentes. Así es. Licenciado Juan Comprés, diputado por el PLD, por la provincia. Duarte, gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerle por acá. Y espero que se repita. El honor ha sido mío. Ojalá yo venir todos los días por aquí. Gracias, Juan. Un placer. Señores, como siempre, pórtense bien. Cuídense mucho. Traten de ser felices. Independientemente de lo que dice William. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima. Si Dios quiere. Y de seguro, Papa Dios va a querer.